muchas gracias míster méndez se preparan los de la sexta son cinco los ejemplares 1200 metros a recorrer detrás del partidor está words to aggregate en la banca de primera favorito número 4 cariño pagando 44 pesos ofrece 65 10 pesos pagando 80 el número 1 wild dynasty en cualquier momento comienza la acción 1200 metros nos vamos con la sexta y última aquí en el hipódromo quinto centenario esperamos por el toque del timbre sexta y última carrera todo en orden dentro del partidor hay movimiento ahora en wild dynasty se ve mejor seguimos esperando por el toque del timbre suena el timbre y en acción a los competidores regaló distancia la salida sentimiento en la primera parte de la carrera tempezos encabeza el pelotón seguido adentro por wild dynasty y ahora consigue la delantera despega cuerpo y medio sobre tempezos que corren el segundo lugar a cabeza en el tercero cariño words to aggregate corre en el cuarto y lejos en la retaguardia está sentimiento pasa en el poste de los ochocientos metros tres luchando por la primera posición adentro wild dynasty en el centro cariño por fuera no se rinde tempezos lejos en el cuarto words to aggregate faltando 550 para el final wild dynasty domina por un cuerpo tempezos y cariño lucha en la segunda posición pasan los cuatrocientos entran a la recta de las decisiones wild dynasty de se despega ahora por tres cuerpos tempezos y cariño lucha en la segunda posición en los últimos doscientos metros wild dynasty domina por dos cuerpos cariño afuera trata de hacer el último intento y faltan 100 metros para el final wild dynasty hoy decidido con el fantasma jonathan saldaña en la tercera de la tarde ganó wild dynasty por dos cuerpos segundo para cariño tercero tempezos cuarto words to aggregate cerrando el grupo sentimiento la victoria para el pupilo del establo colombia wild dynasty que entrena julio aguirre y la monta del fantasma jonathan saldaña con su tercera victoria del programa este caballo se hierra de cuarto candidato proporción de cinco en uno con dividendo mínimo de 120 pesos cuando el evento sea declarado oficial wild dynasty el hijo de wild champion en timeless dynasty criado en potreros tresando consigue la victoria sosteniéndose ahí ante el avance de cariño que llega en el segundo lugar uno quince tres quintos el tiempo para la distancia de los mil doscientos metros uno quince y tres quintos para los mil doscientos metros wild dynasty que esos doscientos metros menos a recorrer le favorecieron grandemente segundo el cuatro cariño un buen esfuerzo de nuevo para este tremendo corredor tercero tempezos cuarto segundo el cuatro cariño un buen esfuerzo de nuevo para este tremendo corredor 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 de nuevo para este